Y miren, el marco del Congreso de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, Elena Poniatowska, impartió una conferencia. Señaló que se debe trabajar en las universidades en los temas humanísticos y los alumnos deben adquirir los conocimientos necesarios para preservar el patrimonio histórico. Señaló que hace más de 20 años la construcción de un edificio no costaba como ahora por la tecnología que actualmente existe. Ejemplificó el temblor de 1985 cuando se perdieron inmuebles históricos. Vamos a escuchar a la magnífica Elena Poniatowska. Que lo hagan como si la gente fuera parte de su cuerpo, su corazón, sus brazos. Que no hagan las cosas en contra de la gente, que sepan que la gente ahí se puede morir. Hacer todo de muy mala calidad. La mala calidad es siempre una infamia.